Tres meses críticos tendrán nuestra frontera debido a la sequía que sufre todo el Estado y que en Nogales ya se siente. Debido a este conflicto, el organismo operador del agua implementará nuevas estrategias para administrar y que nadie padezca la ausencia del vital líquido. Estamos ahorita trabajando en toda la producción que estamos teniendo. Acabamos de tener ahorita una reunión en donde vamos a reorganizar el suministro que hacemos a través de tandeos. Esto con el afán de darle a todas las colonias, a todos los hogares, lo más posible el agua con la que disponemos. No es fácil. Ahorita lo más grave que tenemos son las partes altas. Partes altas como hay algunos lugares en la CTC CROC, lo que es Haciendas del Rincón, algunas partes también de Santa Lucía, de San Miguel. Y ahorita estamos buscando ya la manera de estar cerrando válvulas para estar suministrando o haciéndoles llegar el agua. Actualmente, el OMAPA se ha concentrado en reparar en medida de lo posible las fallas que se han detectado para mejorar la eficiencia en el abastecimiento. Y a lo largo de este fin de semana se concentrarán los especialistas en la reorganización de los tandeos en la ciudad. Ahorita el grupo técnico está trabajando ya en la agenda. Hasta el día de ayer terminamos ya con la reparación que habíamos anunciado de la tubería que viene de Mascareñas. Teníamos unas fugas grandes ahí que estuvimos esperando un tiempo y consideramos que el día primero fue el miércoles, fue cuando cerramos el abasto para poder hacer estas reparaciones. El día de ayer quedaron ya concluidos. Quedaron desde ese mismo día, pero debido a que tenemos que ir soltando el agua poco a poco para no causar daños en la tubería, hasta el día de ayer ya quedaron terminados. La sequía es un problema muy difícil característico de nuestro estado, por lo que para evitar mayores contratiempos, la dependencia municipal se organiza para hacer frente y que no se den complicaciones, por lo que piden a la comunidad su apoyo, cuidando el agua y sobre todo buscando el abastecimiento. Esto no es exclusivo únicamente de Nogales, esto es una sequía que se viene dando ya desde hace mucho tiempo y abarca toda la parte norte del país. ¿Cuánto durará esta temporada de reorganización y de abastecimiento moderado por parte de los niños? Esa es la época de estiaje que normalmente comprendo los meses de mayo, junio, julio. A partir ya de julio, mes de agosto, empiezan las lluvias y vamos a tener un poco más de agua para producir. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.